Museos de México Legendario Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario Hola, muy buenas tardes. Estamos en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir a la Ciudad de México para visitar uno de los museos más bonitos. En lo particular a mí me gusta porque nos enseña algo que es muy importante, saber administrar nuestro dinero, conocer nuestras finanzas, tanto de nosotros como también del país, etc. Nos referimos al Museo Interactivo de Economía. Y para ello hemos invitado al Coordinador de Medios y Relaciones Públicas de dicho museo, Rafael Chontal. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Marlene, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Estamos muy contentos desde el MIDE de haber recibido esta invitación. Y pues nada, con mucho gusto de platicar contigo. Muchas gracias. ¿Qué es el MIDE? El Museo Interactivo de Economía es el primer museo de economía en el mundo. Nuestra institución se dedica a provocar una reflexión entre los visitantes sobre la manera en la que tomamos decisiones. Para el museo, la economía es el arte de tomar decisiones. Si bien nuestros recursos son limitados, nuestros deseos y necesidades no lo son. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder tomar decisiones que ayuden a crear un mejor bienestar? Eso lo enseñamos en el MIDE, mediante interactivos, mediante experiencias. Nos gusta pensar y nos gusta trabajar siempre en función del visitante y de su vida cotidiana. Nosotros no queremos ni buscamos en el MIDE enseñar sobre economía, ni ser un salón de clases sobre economía, como mucha gente lo puede imaginar. Sino más bien, hacerte entender que la economía es parte de tu vida, que la economía es parte de tu día a día. Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, estás haciendo economía. Muy poca gente tiene conciencia de esto, ¿no? Quizás las amas de casa o todos, en general, cuando tomamos una decisión estamos haciendo economía. Y somos muchas veces poco conscientes de esta situación. Lo que hacemos en el MIDE es hacerte consciente de esto y que puedas tomar mejores decisiones para que al final ayuden a tu bienestar. Con relación a este museo, ¿cuántas salas hay? ¿De qué forma se distribuye? Que nos puedas dar un recorrido para animarnos a ir al museo. Primero es, nuestro museo está ubicado en la calle de Tacuba, número 17, esquina con Bolívar. El MIDE se encuentra en lo que anteriormente era el convento o antiguo convento hospitalario de Betrelemitas. Es un edificio padrísimo, les va a encantar. Por fuera es muy imponente, sin embargo, cuando ingresas al museo, está distribuido en cuatro pisos. El museo habla de economía, de finanzas y de desarrollo sustentable también. Es decir, nosotros entendemos que el cuidado de nuestros recursos naturales también es economía, ¿no? Al final, la administración de esos recursos también corresponde a una responsabilidad que tenemos nosotros como personas de poder cuidar el espacio en el que habitamos. El MIDE está compuesto, repito, por cuatro pisos. En el piso número cuatro, el más alto, hablamos sobre este tema de desarrollo sustentable, sobre la huella que dejamos en el planeta, cómo consumimos el agua, cómo consumimos el oxígeno, cómo consumimos diferentes productos, de dónde vienen estos productos. Es decir, ¿qué proceso se lleva a cabo para que tú tengas un par de jeans, para que te tomes una taza de café? Les presentamos el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno. Les presentamos también una manera, mediante un interactivo, de cómo tener un consumo responsable de los recursos naturales. Todo esto, Marlene, se hace mediante interactivos y mediante actividades. Es decir, nuestra intención en el museo es que la gente se la vaya a pasar bien al final, que tenga actividades lúdicas y que al final representen un aprendizaje para ellos y también que representen, les repito, una reflexión para entender cómo funciona nuestro planeta y realmente cuál está siendo nuestro papel dentro del consumo de los recursos naturales. Tenemos una parte muy interesante que habla sobre el cambio climático y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles y tan complejos, entender que también nosotros, como personas, como seres que habitamos este planeta, incidimos también en el tema del deterioro de muchos recursos y sobre todo de cómo podemos alimentar efectos como lo que estamos viviendo ahorita, que es una pandemia. Realmente también hay un impacto en el tema del cambio climático. Por otra parte, que es uno de los pisos principales del museo, hablamos sobre principios básicos de economía. Y no nos referimos a que te vamos a enseñar o vas a llegar a ver cédulas sobre qué es el costo de oportunidad, qué es la escasez, qué es la producción, sino más bien te hacemos, quizás es el piso donde tú comienzas, o nosotros le llamamos, donde te comienzan a caer los veintes. Tenemos interactivos que hablan desde la escasez, del costo de oportunidad, hablamos sobre la producción, pero todo esto lo hacemos mediante un proceso de divulgación que a nosotros nos gusta mucho. Nosotros en el museo no tenemos, como ustedes se podrán imaginar, otros museos que exhiben colecciones. Nuestras colecciones son experiencias, nosotros coleccionamos experiencias. Entonces, para que un interactivo pueda generar esa experiencia y que es parte de nuestra colección, necesitamos del visitante. Entonces, tú entiendes cómo es la escasez, qué es el costo de oportunidad, cuál es el proceso de producción, cuáles son las ventajas de vivir en sociedad jugando. Y juegos e interactivos que te hablen de la vida cotidiana, que son muy cercanos a ti porque entendemos que es la única forma o la forma más confiable de poder acercar estos temas a la población de manera que sean cercanos a su vida cotidiana. En este piso hablamos del proceso de producción, hablamos del mercado, qué es un mercado. Mucha gente entiende que el mercado es donde tú vas y compras algo. No necesariamente hay mercados de ventas de servicios. Por ejemplo, tú vas al cine y estás yendo al mercado. Tenemos un simulador padrísimo que ha ganado muchos reconocimientos a nivel internacional por la forma en la que está diseñado y por el proceso educativo y pedagógico que tiene detrás. Tenemos también un contenedor al interior del museo donde hablamos sobre la exportación, sobre qué es lo que México exporta. Y en ese mismo piso sí hablamos del dinero. Mucha gente del 100% del 99% te dice que economía es dinero. Sí, el dinero es parte importante dentro de la economía, pero no es todo lo que realmente importa. Por ejemplo, hay economía del tiempo. Es un recurso muy importante y que de pronto nosotros no valoramos como deberíamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos una sección que habla del dinero. Tenemos una exposición muy linda ahorita que habla sobre las monedas antiguas. Es una exposición de monedas de la antigüedad. Y lo que hicimos es, sí están las monedas, pero no lo podíamos hacer de una manera, digamos, tan clásica. Lo voy a decir así como en otros museos, que tú llegas y ves las vitrinas con las monedas. Nosotros estamos acostumbrados a dar contexto, ya que la gente se sitúe en qué significaban esas monedas. Entonces hicimos toda una museografía muy, muy padre donde recreamos templos de la antigüedad. Y tú puedes caminar por ese pasillo e ir viendo con esas monedas que tú vas a ver, esa colección de monedas que se compraba, cómo era la vida en la antigüedad y cómo era el proceso de intercambio. En ese mismo pasillo, repito, también tenemos nuestra fábrica de billetes virtual. Está increíble. La gente puede hacer, puede ser tu propio billete, puede ser el personaje principal de tu billete. Tenemos, les explicamos mediante interactivos cómo es el proceso de producción de los billetes. Y por último, tenemos una sala muy padre que se llama Conexiones que transforman, donde hablamos del futuro del dinero, ¿no? Es decir, cómo intercambiamos ahora. En estos tiempos, las compras por internet han sido vitales y hemos aprendido a confiar en esa manera de comprar. Mucha gente desconfiaba muchísimo. Ahora poco a poco ha ido quizá obligada, por esto que ha sucedido, a aprender y entender cómo funciona el mercado virtual, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer compras en línea y que nos llegue a nuestro domicilio el paquete y entender cuáles son mejores que otras, en qué fijarnos y tal. Todo esto también lo platicamos en esta sala. Nuestro segundo piso, ya hablamos del cuarto, el tercero, el segundo, hablamos de finanzas en la sociedad. Hablamos entonces de la economía en un nivel personal en el tercer piso, de cómo, de qué significa, qué quiere decir esa toma de decisiones. Y en el segundo piso hablamos de todos estos actores financieros que nosotros escuchamos todos los días, los bancos, los créditos, la inflación. Estos términos que de pronto pudieran parecer muy lejanos, pero que no lo son. O sea, nosotros, por ejemplo, hablando de la inflación, tú vas al súper en este mes y en dos meses regresas y con el mismo dinero ya no te alcanza. Algo sucedió ahí. Es importante solamente que entendamos cuál es el proceso para saber, ok, ya cuando compre frutas, tengo que comprar frutas de temporada porque están más baratas. Ajá. Entonces, todo ese tipo de conceptos son los que te damos. Te explicamos qué hace un banco. Nosotros en el MIDE somos muy neutrales, Marlene. Nosotros no promocionamos ni incitamos a que la gente adquiera algún servicio financiero. Les decimos qué es lo que ofrecen, cuáles pueden ser las ventajas y listo. La decisión al final es del visitante. Nuestro trabajo es poner la información y que la gente tome decisiones informadas, que creemos que es fundamental hoy en día. También hablamos sobre la parte de qué hace el gobierno. Es bien importante aquí acentuar el MIDE. Es un museo privado. No dependemos de ningún órgano gubernamental. En ese sentido, nuestro papel es decir qué se paga con los impuestos y listo. No queremos decir que lo hace bien ni que lo hace mal. Solamente es dar información al visitante. Y por último, hablamos del bienestar, de la economía en un sentido mucho más global. Explicamos a la gente cuáles son los índices de bienestar con los que cuenta cada país, que miden, como el índice de desarrollo humano, el PIB de algunos países, para que podamos comparar cuál es el papel de nuestro país en cuanto a la economía global y explicar y que la gente se haga una idea de qué es lo que está sucediendo. Pero, repito, el museo siempre busca no tener, estar en una posición o en otra. Simplemente nuestra responsabilidad con los visitantes es mantenerlos informados. Y a partir de esto, repito, que puedan tomar decisiones informadas. Al final, ahí termina el museo. Esto, evidentemente, es un recorrido muy rápido. Pero la visita seguramente lo puedes visitar en dos días muy fácil porque sí es muy padre y tiene muchas. Además de los interactivos, contamos con actividades en piso para poder profundizar en todos estos temas. Ahorita que te estoy escuchando y que ya me estás llevando por todos los pasillos y por todas las salas del museo, me surge la pregunta, ¿para qué público está dirigido el Museo Interactivo de Economía? Esa es una gran pregunta, Marlene. Fíjate, el museo realmente está pensado para cualquier persona. O sea, evidentemente, niños mayores de seis años. Hemos tenido actividades para niños muy chiquitos. Mira, el grueso de nuestros visitantes son chicos de entre 15 a 25 años. Digamos que es la etapa en la que la gente comienza a tener su primer acercamiento al sector económico y financiero de manera formal. Todos desde niños teníamos nuestra alcancía o en la escuela teníamos un ahorro, pero ya de manera formal, cuando te empiezan a bombardear con las tarjetas, con las promociones, con los meses sin intereses, está entre ese rango de edad que es muy amplio. Es decir, nosotros recibimos desde jóvenes que están en la secundaria hasta personas que pueden ya estar acabando una licenciatura o ya están empezando a tener su primer trabajo. Creemos muy importante que a partir de ahí los jóvenes comiencen a entender cómo funcionan los servicios financieros y conceptos muy básicos, ¿no? Es decir, repito, es esto que nos gusta muchísimo en el MIDE. Nuestros recursos son limitados, pero nuestras necesidades y deseos no lo son. Nosotros necesitamos comer siempre, necesitamos vestirnos siempre y nuestros deseos nunca se van a acabar. Entonces, la idea de la economía es cómo poder distribuir estos recursos de la mejor manera para que, idealmente, primero podamos satisfacer nuestras necesidades y, posteriormente, nuestros deseos. Entonces, este es el público, digamos, que más nos visita, pero la verdad es que lo tenemos muy claro. Nos gusta que nos visite la gente mayor de 25, la gente ya adulta, la gente ya mayor de 50, 60. Creo que nunca es tarde para entender muchas cosas como las que enseña el MIDE y nos gusta decir, por ejemplo, que en un momento como en el que estamos pasando, Marlene, el MIDE es el Museo del Momento, porque hoy más que nunca debemos entender cómo funciona nuestro mundo a partir de nuestras decisiones. Es curioso, pero mucha gente se imagina el MIDE de una forma muy distinta a como es en realidad y también nos gusta, ¿eh? Nos gusta que la gente llegue y se lleve una muy grata sorpresa cuando nos visita. Vamos a ir a un corte. Estamos de visita por el MIDE, Museo Interactivo de Economía. Como bien lo dices, es un tema muy importante y muy actual, muy vigente que regresando vamos a indagar sobre ese tema. Estamos con Rafael Chontal, Coordinador de Medios y Relaciones Públicas del MIDE. Ya volvemos con más de Museos de México Legendario. Gracias por ver el video. La comida mexicana está llena de experiencias y anécdotas que unen a la familia. Es una tradición que se transmite a través de... Sabores de México Legendario. Escucha a Can y Itzel todos los martes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Te platicará de los colores, sabores, texturas y deliciosas mezclas de la gastronomía mexicana. Sabores de México Legendario. Es una serie radiofónica que muestra por qué la comida de nuestro país es tan importante en las películas, en las revistas, en los libros y más. México Legendario. La puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos con más de Museos de México Legendario. El día de hoy vamos al MIVE, Museo Interactivo de Economía, el cual se encuentra en la Ciudad de México. Te agradecemos mucho a Rafael Chontal por estar aquí con nosotros platicándonos de este interesante museo. Un placer, un placer estar con ustedes. En el bloque anterior cerramos con algo que tú mencionaste respecto a que este museo ahorita con la pandemia, con lo que se está viviendo a nivel mundial, es el museo que debemos de visitar ahorita porque vamos a encontrar herramientas que nos van a servir para lo que estamos viviendo. ¿A qué te refieres con esto? Mira, nosotros, bueno, como saben, todas las instituciones culturales, muchos sectores de la sociedad mundial están padeciendo mucho. Para nosotros, el MIVE estuvo cerrado cerca de siete meses, como muchos establecimientos comerciales, establecimientos como los museos, por ejemplo, el sector al que pertenecemos nosotros. Por supuesto que pensamos que en medio de este contexto el MIVE se convierte en el museo del momento. Creemos que hoy más que nunca es fundamental, pues, entender de economía, ¿no? Y en ese sentido, en primer lugar, quiero platicarles que hemos diseñado una exposición especial que nos invita a reflexionar sobre los efectos de la pandemia en nuestras vidas. Y esta exposición se llama El impacto de lo invisible. Lo que hicimos fue, de acuerdo a lo que ya les he platicado de lo que habla el museo en general o de lo que aborda, fue a través de diferentes mensajes que están ubicados en cada una de las secciones del museo. Los visitantes pueden entender cómo la pandemia ha afectado a la economía, a su economía, a su país, a su mundo, ¿no? ¿Cuál es la relación del medio ambiente y, de manera directa, cómo nos ha afectado en lo personal? Y algo que de pronto se nos olvida, Marlene, también en lo emocional. Hemos sido también impactados en ese tema, ¿no? Es una exposición que nosotros diseñamos para que entendamos qué momento estamos atravesando y que, sin duda, pues, marcará el rumbo de nuestras vidas y que nos permitirá encontrar nuevas oportunidades también hacia el futuro. Nos gusta también ser muy positivos en el MIDE, Marlene, y entender que también esto es una nueva oportunidad para poder reiniciar o reactivar muchos planes o poder buscar otro camino de pronto, ¿no? Entonces, también, eso es uno de los objetivos con los que cuenta esta exposición. Tenemos, además, algo que está muy padre. Por supuesto que todos están invitadísimos a que nos conozcan. Tenemos tres instalaciones participativas donde nuestros visitantes pueden apoyarnos a expresar su opinión sobre aspectos referentes a COVID-19, ¿no? O sea, los visitantes podrán también tomarse fotos en cuatro esculturas que están muy padres, que son cuatro esculturas gigantes, sobre elementos que antes no teníamos en nuestra vida y ahora tenemos. Si yo te preguntara qué cosa no puedes dejar en tu casa, es un cubrebocas, por ejemplo, ¿no? El gel, esta idea de estarnos lavando las manos constantemente. Son aspectos que ya son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, se nos ocurrió hacer unas esculturas gigantes representando la importancia que tienen estos elementos en nuestras vidas. Entonces, también tenemos algunas actividades en el museo que corresponden a esta exposición. Mira, son laboratorio contra la desinformación, que hablamos sobre justo este problema que tenemos con las fake news. Ha sido, hemos estado bombardeados por tantos meses, por tanta información que de pronto pareciera que todo es cierto, pero no, debemos tener muchísimo cuidado con la información que consumimos, pero sobre todo con la que compartimos. Tenemos también, pon a prueba tu cubrebocas, ¿no? Donde hablamos sobre cómo, o sea, realmente cómo fijarte que lo estás usando bien, que un cubrebocas es correcto, qué elementos debe contener para saber que te va a proteger. Otro de nuestras actividades es el reto de todos. Y, por último, el arte de consumir en comunidad. Todo esto está enfocado en ayudar al visitante, Marlene, a que entienda qué momento está pasando. Y no solamente que entienda qué momento, sino ir, pasar un buen momento en familia y, muy importante, que podamos generar contenido desde el MIDE, porque el MIDE no paró de trabajar. Y ahorita quisiera yo platicar sobre eso, pero preparar esta exposición era entender qué necesidades tienen nuestros visitantes, porque el museo no puede estar alejado de esas necesidades. Nuestra responsabilidad como institución educativa, nuestra responsabilidad con nuestra comunidad, es crear contenido que sea relevante para sus vidas. Y por eso hicimos toda esta exposición y esta serie de actividades. Estamos, te repito, muy, muy contentos. Algo que también es importante y quisiera yo acentuar, sobre todo por lo que está sucediendo y porque de pronto entendemos que el semáforo, semáforo, naranja, rojo... Nosotros somos muy responsables con los visitantes. Y en ese sentido, es importante entender que al ser un museo interactivo, nuestro reto es mucho mayor al poder garantizar medidas de sanitización, de sana distancia, que sean adecuadas a nuestros visitantes. Entonces, sí quisiéramos comentar que, bueno, el MIDE cumple y supera, hemos superado las medidas sanitarias mediante la implementación de un protocolo que nos ha permitido definirnos, Marlene, como un museo seguro. La gente que vaya al MIDE va a poder encontrar señalización, toma de temperatura, dispensadores de gel antibacterial en todo el museo, tapetes para higienizar el calzado, tenemos estaciones de desinfección en cada piso, hay limpieza constante de instalaciones, indicaciones sobre distancia mínima, y ahí también tenemos un personal que está capacitado totalmente, que va a atender las necesidades de nuestros visitantes, ¿no? Evidentemente, el uso del cubrebocas o mascarilla durante toda la visita es obligatorio, en caso de que por algo, que es muy raro, ¿eh? La verdad, que alguien vaya sin cubrebocas, nosotros se lo podemos proporcionar sin ningún problema. Y además, es importante, digo, quienes conocen el MIDE, o tú que ya lo conoces, sabes que no es un lugar totalmente cerrado. Al final, estamos dentro de un patio muy grande, con una velaria así, pero que permite el aire, que el aire circule. Entonces, creo que es un lugar más que seguro para poder visitar el MIDE. Entonces, los invitamos, de verdad que se la van a pasar muy bien. Además, y algo muy importante que comentarte, tenemos un precio especial. Nosotros, al ser un museo privado, ha sido muy difícil, como muchas instituciones, mantenerse de pie, pero queremos que nos visiten, queremos reactivar nuestro espacio. Entonces, entendiendo esta situación, el museo tiene un costo regular de 95 pesos por persona, pero a partir de que nosotros abrimos, tenemos un costo especial para todo el público de 50 pesos. Para nosotros es un gran esfuerzo, pero lo que queremos es que nos visiten. Además, también tenemos un horario especial de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de viernes a domingo. Es decir, estamos abiertos los fines de semana. Todo esto para poder garantizar que el centro también no tenga tanta afluencia durante la semana y esto pueda ayudar a mitigar, digamos, que haya tantas personas transitando en el centro histórico. Aquí me parece que son congruentes con lo que dice nuestro tiempo vale, ¿no? Tu tiempo vale, que es uno de sus eslogans que tienen. Ustedes son un museo que le llaman cuarta generación, ¿no? Son museos donde las personas pueden interactuar con las piezas, pueden estar jugando, pueden estar moviendo, pero ahorita, justamente con el COVID-19, donde desafortunadamente tenemos que tener más restricción en los objetos, como tú dices, en el gel y todo. ¿Cómo han solucionado esta parte? ¿Sí podemos interactuar con las piezas o es algo que ya se prohibió? ¿Cómo? Está padrísima la pregunta, me encanta. Mira, tú que has ido a mí ya sabes que está lleno de pantallas touch. Entonces, es como bien complicado, prácticamente se va el alma del museo, ¿me explicó? Pero lo que hicimos fue crear una estrategia que nos ha funcionado muy bien y estamos muy contentos. Diseñamos unas touch keys, que son unas llavecitas, que cuando tú llegas al museo, vas a usar tú únicamente. Obviamente están totalmente desinfectadas, tú la usas y es la llave con la que tú vas a interactuar en todo tu recorrido para tocar incluso el botón del elevador, para tocar las pantallas. Al final tú la regresas y pasa por un proceso de desinfección, o sea, es decir, de limpieza total para que después más visitantes los puedan utilizar. Entonces, fue una manera que nos ayudó a que los visitantes se sientan mucho más seguros y la verdad que esto nos ha permitido poder cumplir con esto que nosotros hacemos, que es que nuestros visitantes puedan interactuar con nuestros dispositivos. Este museo, ¿a partir de cuándo abrió sus puertas? Y ya nos mencionaste los horarios, pero ¿de a partir de qué mes hasta qué fecha va a seguir abierto? Esto lo pregunto porque ahorita estamos, como tú dices, semáforo, de pronto estamos a punto de llegar al rojo, todavía no estamos en rojo en la Ciudad de México, pero el estar en naranja a punto de rojo nos pone un poco en una situación vulnerable y entonces hay gente que prefiere no salir de casa. Totalmente, totalmente. Y justo tocaré un tema para poder finalizar mi participación llegando a esto que comentas al final. Mira, el museo se fundó, o mejor dicho, abrió sus puertas al público por primera vez en 2006. Es decir, estamos a punto de cumplir nuestros 15 años ya. Estamos muy contentos, emocionados, porque el próximo año cumplimos 15 años. Tenemos 14 años de abiertos al público. Ha sido un proyecto padrísimo, Madlen. Imagínate que te dicen, tienes que abrir un museo de economía, no tienes ni idea de qué vas a exponer ahí. Al final es un proyecto que se consolidó en toda una realidad padrísima. Fuimos al primer museo de economía durante seis años y curiosamente prácticamente todos los museos que hablan de lo mismo alrededor del mundo nos han venido a consultar y la verdad es que nos hace sentir muy orgullosos de ser un producto totalmente mexicano, creado por mexicanos. Y estamos muy contentos. ¿Hasta cuándo estaremos abiertos en este horario especial? Dependemos del semáforo y de cómo se muevan las cosas. Obviamente nuestra prioridad también es que todo esto pueda pasar lo más pronto posible, que llegue una vacuna pronto y sobre todo que las personas puedan resentirlo lo menos posible. Pero en efecto, tenemos una incertidumbre muy grande porque estamos a punto de pasar al semáforo rojo. Eso significa que quizá nuestros espacios tengan que volver a cerrar por un acto de responsabilidad con la ciudadanía. Pero desde que el museo también cerró, nosotros nos dedicamos a trabajar en una plataforma digital. Es decir, abrir nuestro MIDE digital. Es un espacio alterno diseñado para acercar a más personas que quizá no están en la Ciudad de México, como tú dices, que no pueden o que simplemente dicen oye, está padrísimo lo que dicen, pero no quiero salir. O sea, que es totalmente respetable. Pero los invitamos a que visiten nuestra plataforma. Queremos acercar a más personas a la experiencia de descubrir cómo se mueve su mundo por medio de una experiencia ahora online y al mismo tiempo que sea diferente. Y lo que es bien importante, Marlene, que complementa la visita al MIDE físico. Es decir, tú no lo que vas a hacer en MIDE digital no vas a encontrar un tour porque es muy complicado tener un tour virtual de un museo interactivo. Al final, la idea del museo interactivo es que juegues con lo que está ahí. Entonces, por más que te enseñemos qué bonito es el espacio, que lo es, es complicado. Entonces, lo que hicimos fue crear contenido específico para que la gente pueda visitar MIDE digital y pueda ver contenido nuevo que sea muy relevante. Tienes información de economía al día, tienes cuentos para los niños, tienes infografías si eres emprendedor, tienes tips para cómo hacer mejor tu home office. O sea, si te fijas, también es información muy, muy seleccionada y dirigida a las necesidades con las que tenemos, las necesidades que tenemos hoy en día. Tenemos una aplicación que puedes bajar a tu teléfono por si quieres comenzar a emprender. ¿Cuáles son los primeros pasos que debes seguir? Es decir, tenemos una serie de desarrollos que están muy padres. Te la vas a pasar muy bien en MIDE digital. Yo los invito a que nos visiten. Les doy muy rápido el sitio web. Es midedigital.museum. Así como se escucha. M-U-S-U-M. M-U-C-U-M. ¿Sale? Midedigital.museum. Ahí los esperamos. Y que conozcan también esta parte digital del MIDE. Pues muchísimas gracias. Creo que nos queda, pues sí, esa sensación de volver a regresar los que ya lo conocemos y los que no, pues de verdad que es una experiencia. Yo siempre he estado en pro de que las personas para un mejor desarrollo, siempre además de la parte mental, la parte física, la parte económica es muy importante, ¿no? Porque no es algo como verlo desde una parte ambiciosa o no, es una parte importante y esencial de nuestro desarrollo porque de esto parte una herramienta que es necesaria para poder movernos, para administrar nuestro tiempo, para administrar lo que comemos, para administrar nuestra vida diaria y bueno, pues qué mejor que conocer este museo, el Museo Interactivo de Economía. Yo te agradezco mucho, Rafael Chontal, ya nos vamos. Antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar? Que nos visiten, estamos para servirles Santa Cuba 17 y que nos sigan en nuestras redes sociales como Museo MIDE, por favor. Muchísimas gracias, pues esto es Museos de México Legendario, hoy de visita en el MIDE. Yo soy Marlén Logo en la producción Mario de la Fuente, Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Museos de México Legendario Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario homelandos de México de la Fuente Gracias por ver el video.